Esto se llama Tiene Espinas de Rosario Licenciado, Gustavo Uribe Y así toca, Miguel Guzmán Yo buscaba tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma la mencioné Más resultas como todos Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tú no sabes mi delirio Más resultas como todos Fue un error haberte amado